El secretario general del sindicato de hoteleros y gastronómicos en el municipio, Miguel Santamaría Casanova, dijo que esperan que como agrupación de trabajadores cumpla todas sus propuestas que le dio a conocer en su campaña Pedro Joaquín del Huí. Uno de los rubros donde no se trabajó con la actual administración es el turismo y la inseguridad que se disparó los casos de robos. Como sector gastrotelero y miembros de la CTM esperamos que se cumplan todos los proyectos que se propusieron durante toda la campaña por el actual presidente electo por los pasados comicios electorales que acabamos de pasar a obtener y que esto dé una verdadera mejoría. La verdad es que no es secreto, es un grito a voces de que estamos padeciendo varias situaciones, primero en el ámbito de promoción turística, no ha sido grato ver que ha descendido la ocupación hotelera, se ha tratado de mantener más, no hubo una promoción como tal a nivel municipal, se habló de que se estaba promocionando por medios electrónicos y impresos y televisivos pero que nunca se vieron resultados como tales, aunado a esto, al problema que todos hemos padecido y aunque digan que no es cierto, de la inseguridad actual en la isla de Cozumel. Los mismos formas de trabajo que tiene el contratar nuevo personal de seguridad, sus exámenes de confianza, conocimientos, preparación, conllevan un tiempo más. Sin embargo, hay personas que ya habían pasado ese examen pero fueron dados de baja en la actual administración que está por terminar y hay que atender en especial la obra pública porque las calles luminarias, banquetas están en una situación deplorable. Eso sin contar que hemos tenido proyectos fallidos como las famosas vialetas en las vías públicas que, pues más que una mejora, fue un gasto continuo porque era volverlas a reparar, volverlas a colocar. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes Fidel Sabido.